Allí hice daño como... Yale, mira... Al barro, weón Uy... Es lo que tú dices Tú ten problemas, eh, mani No me escuchó, vela Nunca me escuchan a mí Yo creo que no escuchan ahí No, ahí no, donde está cargando, no Pero no sé por qué uno lo escucha De repente Sí, yo creo que ellos tienen a veces El micrófono abierto así Y como se va a cargar la partida Se oye hablando Nos salió Ahí del lado de nosotros Ah, y tienen números Hay dos con números Tenemos más números que ellos Ellos nomás tienen esa morena Que acuérdate que no hay tu lío la otra vez Sí, pero... Esa tipa, mano Ese pie que ella tiene Que ella es rápida, me parece Pero los personajes de nosotros son estándar Demasiado estándar, son Ahí voy yo alante Yo también voy alante aquí Tú atrás aquí, tú me sale atrás Tú pusiste la morena a la chinita, pues Sí A tú atrás Mira, ahora pusieron la música Sí 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 La música es como de porhub ¿Cree ver? La música es como de porhub ¿De qué? ¿De qué? De la página de porhub Porn...pap La extracción ha asegurado de ser hostiles Vamos que tenemos mas números si me reviven caray ¡No me revivas gerson, no me revivas! 911 Esperate que estoy recuperandome yo ¡Arriba gerson! ¡Arriba la morena! ¡La morena! ¡La morena! ¡La morena! No te lo matas, matas con tu Matala, matala monena Ya ganamos, yo no se como fue el que ganaba Pero parece que fue el que mato a la monena Hey, por esa morenita no es fácil, loco ¿Vamos por este? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, eso te escucha Excelente, probando, 1, 2, 3, probando Más ni que lo que te va a volver, loco ¡Mate a la morena! ¡Mate a la morena! ¡Mate a la morena! ¡Mate a la morena primero! ¡Ay que me matan! ¡Ay que me matan! ¡Ay que me matan! ¿Cómo se te va a revivirte? Sí, ya está vivo ¿Qué es esa vaina? ¿Qué fue lo que pasó? Qué agresivos juegan y esto Es demasiado agresivo, mano Esa gente cree que ¿Qué? Qué inmortal Pero yo en esta partida no maté a nadie A mí me bajaron primero, pero no esperaba que jugaran tan así Oye ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue, Manny? ¡Helson allá! ¡Helson allá! ¡Helson allá! ¡Helson allá! ¡Helson allá! Si la morena muere, nosotros estamos salvos, loco. Mateo, Mateo, mi no me mate a dos. Ah, pero tu estas demasiado fuerte, loco. Para ver que quitarle un poco de habilidad. Va, 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 va. Pero fácil. Que fue, que fue? Si seguimos así será 5-0 fácil. No hable duro, no hable duro. No hable duro, no hable duro, no hable duro, no hable duro. Ahí vienen, ahí vienen los locos, ahí vienen los locos. Ah, hombre, ¿quién fue que sirve eso? Me vienen, me vienen, me vienen. Si me reviven a mí hay dos vivos. Si me reviven a mí hay dos vivos. Si me reviven a mí hay dos vivos. Si me reviven, ah, ya no me van a revivir. Eso es, que ganen una, que ganen una, que ganen una. Que ganen una. Que ganen una. Helson ahí adentro. Ah, ya, ya murió. Y el pobrecito no lleva que hacer. Voy a trollearlo, voy a matar con H. Amelie, Amelie, ¿qué está Amelie? Vámonos a Amelie, mi loco. ¿A dónde? A Amelie. Esa es arma de... que pelea esta. Yo voy con la pitora, porque yo no tengo arma de esa. ¿Cómo es que se saca esa arma? Yo no tengo de esa. Ah, porque tú puedes darle la ven. Ah, la ven. Ah, sí, yo puedo tirar la trompa. ¿Por dónde vienen? Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Lo he torchado, pero no lo maté. Puedes dar. No cuatea muy bien. Dale, Helson, que tú puedes. A las espaldas, a las espaldas acá. Pues quién, Helson. A las espaldas encima. Ya, casi le doy. Oh, pero ven acá. Bueno, esta gente... Son malos. Es que yo... Conquedó a mi niño. Yo le di a una trompa limpia ahí. Aunque estaba muerto ese ya. Sí, tumbado. Yo dije, esta es mi oportunidad. Y fue a la trompa. No. No. No.